Bien dicen que no hay edad para hacer cualquier cosa cuando se tienen las ganas y el ritmo, así lo demostraron unos adultos mayores quienes hicieron virales al sacar sus mejores pasos de baile y moverse al ritmo de Enjoy the Silence de la banda Depeche Mode en calles del centro histórico de la Ciudad de México. Por medio de TikTok el usuario Zaj1985 compartió el curioso video donde se aprecia una banda de rock cantar en calles del centro de la metrópoli mientras un grupo de adultos mayores bailan y deslumbran al público presente. Como era de esperarse el video se volvió viral en redes donde varios cibernautas resaltaron el estilo que tiene el caballero de gorra gris y mencionaron que la música saca la mejor parte de nosotros y nos ayuda a nunca envejecer. En febrero pasado se dio a conocer que la legendaria banda británica Depeche Mode regresará a la Ciudad de México con una presentación el 21 de septiembre como parte de su gira Memento Mori World Tour.